¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo soy fan de Parchís desde que era pequeño, por mi mamá. Tenía las películas, veía los videos y pues la neta significa muchísimo para mí tenerlos aquí al lado, hacerles un homenaje. O sea, para mí son súper importantes y siempre lo han sido. ¿Cómo viste a Parchís y que habías visto sus películas? ¿De dónde? ¿Cómo viste sus películas? ¿Dónde las conociste? Mi mamá las tenía de bebé desde que era pequeña y pues me encantaban, me encantaban. Las veía todo el tiempo. ¿Cómo viste su película de Parchís? Hola amigos, cien por ciento. O sea, no, es my jam, o sea, la escuchan las mañanas. O sea, ¿cómo has sido para ti la experiencia de estar en este musical? ¿Perdón? ¿Cómo has sido para ti la experiencia de estar en este musical? Es de las mejores experiencias de mi vida. O sea, he crecido muchísimo como persona. Todos me han hecho crecer mucho y hay talento que se desborda y aprendes muchísimo todos los días. Es padrísimo. ¿Es tu primera obra? No, antes estuve en Vaselina con Lemon Grasp y ahora estamos aquí. ¿Es tu canción? ¡Guau! Oye, si tu canción acaba de música ahí. Ay, yo creo que... este... no sé, espérate. Este... tarea para realizar. Sí. ¿Para ti no va a ver tu personaje? ¿Dónde? ¿Tu personaje no va a ver tu que nos cuentas? Mi personaje es el chico más guapo de la escuela. Se llama Brad. Y él quiere salir con Kendra y hace todo lo que puede para conseguirlo. Básicamente. ¿Pues regalen tus redes sociales y una invitación a que no se pierdan la obra? Este... primero las redes sociales de la obra es arroba a los trece obra en todas partes. En Twitter, en Instagram, en Facebook. Y mi Instagram es jose.peraltaa, o sea, con doble A al final. Y mi Twitter es igual jose.peraltaa2. Por favor, vengan a vernos. Estamos increíbles. Les va a encantar. Van a salir con el corazón lleno de amor y de mil cosas padrísimas. De verdad, vengan. Teatro Libanes a las doce y media, los domingos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás haciendo Parchis, chicos? Pues siento que para mí fue como una experiencia increíble porque era como algo nuevo para nosotros y aprendernos la coreografía y poder hacer un homenaje a Parchis. Es increíble. Ajá, o sea, son personajes que mis papás me ponían, o sea, sus canciones desde chiquito y luego conocerlos en persona y hacerles un homenaje. Está increíble. Sí, fue una experiencia muy bonita. Fue como, o sea, darles un homenaje y verlos ahí. Fue muy bonito. ¿Me hicieron su Parchis? Gracias. ¿Cuál fue su canción como esta de Parchis? El tuit de mi colegio. Tuit de mi colegio. Sí, confirmo ese dato. Confirmo. Pues no se pierdan a los trece. Estamos en el Teatro Libanés todos los domingos a las doce y media. No se la pueden perder. Nuevas sociales para que nos sigan. Arroba a los trece obra. Ahí me pueden encontrar. El mío es Jesúsa-8. Ahí me encuentran, ¿eh? Sí, igual, igual. Bueno, ahorita fue un homenaje súper emotivo porque creo que nuestra generación tiene mucho que agradecerle a Parchis porque así es como la gente nos voltea a ver a nosotros los adolescentes. Entonces creo que estuvo increíble. Me pareció padrísimo y estuvo súper emotivo. ¿Tú ya conocías su música por tus papás? No, yo ya los conocía por mis papás, claramente, sí, por mis papás. ¿Y tu canción es ahorita de Parchis? Justo la de Hasta la Vista. La de Hasta la Vista. Exacto. ¿Puedo hablar de tus redes sociales para que nos sigan? Soy Carolina Ansures con Z, la primera y la última con S. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Yo, la verdad, una gran experiencia. Fue lo más emocionante de mi vida. Yo era súper fan de ellos, o sea, cuando estaba chiquito. Y verlos ahorita en persona, me emocioné, la verdad, muchísimo. Fue genial. Lo montamos como en una semana. Sí. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad, eso, lo de tablo hicimos los que bailamos tablo. O sea, nosotros no tuvimos maestros. Nosotros tuvimos que hacerlo nosotros solos. Sí, yo soy Emilio. Sí. Sí, ya, pero los primeros son los equipos son las que creen que no se curran la obra. Ok. Mi nombre es Fernando Urán. No, es cierto, otra vez. Es que estoy muy emocionado. Mis redes sociales son Gael Cortés Off en Instagram, Gael Cortés en Facebook. Y no se pueden perder a los 13, todo octubre, porque nos acabamos de alargar, a las 12 y media, todos los domingos, en el nuevo Teatro Libanés. No se la pierdan. Bueno, muchas gracias. La verdad, estoy súper feliz y orgulloso de que pudieran venir a nuestra función. Y es un honor poder hacerles un homenaje a personas tan grandes y con carreras tan increíbles como ellos, porque ellos hicieron que voltearan a ver a nuestra generación en el mundo del espectáculo. Y pues la verdad es un orgullo poder hacerles un homenaje. Sí, yo también, yo también estoy súper feliz porque, pues quién diría que podría venir Parchis a vernos, ¿no? Y estuvo súper padre, ellos nos estaban grabando, nos felicitaron, estuvo increíble, la verdad, yo soy también muy feliz. Por nuestros papás, bueno, yo la conocía por nuestros papás, bueno, yo la conocía por mis papás. Sí, a mí también me la ponían de chiquita. ¿Por eso que es una cosita de Parchis? Querido Walt Disney, sí. No, a mí la del Twist, la del Twist. Bueno, no, sí, Twist, Twist de mi colegio, sí. ¿Es padrísimo que puedan juntar dos generaciones o sea, la nuestra con la de Parchis? Sí, es increíble. Estuvo muy padre, muy feliz. Pero no, 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 creímoso que llegaron de temporada, ¿no? Sí, no sabíamos, no sabíamos. Fue sorpresa. Fue sorpresa, fue sorpresa, sí. Estamos súper orgullosos. Regalen sus redes sociales e inviten al público para que no se pierda la hora de 5. No se pueden perder a los 13, todos los domingos, en el Nuevo Teatro Libanés a las 12.30. ¿Y en mi red social? Ah, y en mi red social, llamo brunoperez.p. O sea, en Instagram y en Twitter Soy Bruno Pérez Pues sí, que vengan a ver a los 13 Está todos los domingos, también vamos a dar dos funciones En el Teatro del Parque Y entonces en octubre Para que vayan también Y me encuentran en las redes sociales como Virgilio-del Muy bien Los saludo con mucho gusto Mi nombre es Yafé Y hago el personaje de Richie en la obra de a los 13 Mi percepción sobre Parchís Es que Tuvo mucha historia, muchas ganas De vivir y de soñar Ante este medio Y me gustó, me dio mucho Mucho gusto conocerlos Y espero volverlos a encontrar ¿Cómo se conocía su música? Pues los conocía pero no No era así como de Seguido, de escucharlos Pero me gustó ¿Qué canción es tu favorita de Parchís? Hasta la vista Grande sí chicos Esa Esa Parchís Es una banda que ya tiene muchísimos años Y la verdad es que Es un honor que nosotros Como nueva generación Podamos cantar canciones de ellos Y ha sido una super experiencia Y que bueno que tuvimos la oportunidad de hacerlo ¿Qué pasas a sus favoritas de los que cantaban de Walt Disney? Ay a mí me gusta la de Walt Disney Y me encanta Yo creo que mi favorita es la de Walt Disney Igualito ¿Cómo ha sido la experiencia de usted de estar en Walt Disney con su musical? Pues 13 es un musical increíble Nos ha dado muchísima experiencia Nos ha ayudado Y pues también en nuestra vida personal 13 nos impacta mucho Bueno en lo personal a mí me ayudó muchísimo a crecer Como actriz Y como bailarina Y como Y como todo Y pues 13 para mí es Es de las mejores cosas que me han pasado Pues yo soy Patricia Isuín Y me ha ayudado muchísimo Porque he podido ver como Los personajes de diferentes puntos de vista Y hacer diferentes personajes A veces que dos semanas seguidas Es increíble Porque es difícil Pero es un nuevo reto cada día Y es algo en lo que puedo mejorar Pues sí Un poco Fue un poco difícil Fue complicado Y pues fue un poco cansado para todos Porque tuvimos Como tres días de audiciones Y pues Ibas viendo si te llamaban Si no te llamaban Comenzamos mandando un video en línea Y pues ahí veías si Si entrabas o no Y ya empezó la audición de canto La de actuación y la de danza En mi caso Pues yo estuve en el taller De 13 Que fue como Un premio antes de toda la obra Y fue Yo fui Patricia en el taller Y la verdad es que Fue muy complicado Incluso llegar a las audiciones Porque hay muchísimo talento en México Y a veces que veíamos a los demás Y decíamos Ay no Pero la verdad es que Quedó un muy buen elenco Siento que todos encajamos muy bien Gracias Un muy buen elenco ¿Y ya se conocían a los sumos? Sí Nosotras por ejemplo Ya nos conocíamos De Billy Elliot Sí también Con Sofía Domínguez Y Gael Con Sofía Domínguez Y Gael Sí 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 también Yo creo que aparte Nos dio un poquito de experiencia Pero sí Ahí vamos Sí 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 pero con cada proyecto creces Creces Diferente Sí Bueno yo en Instagram estoy como Maya Weiner Y en Twitter también estoy como Maya Weiner Y yo en Instagram estoy como Valeria Almada Punto OFC En Facebook como Valeria Almada No muchas gracias No muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.